Una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777, hoy vamos a hablar un poco acerca del colapso universitario. Este lunes el consejo universitario de la universidad de los andes declaró a esta casa de estudios en estado de colapso inducido. El documento breve en relación con la gravedad de lo que declara menciona especialmente la precariedad de los salarios universitarios, que contraviene lo que indica el artículo 91 de nuestra constitución, así como la asfixia presupuestaria que está llevando a la paralización progresiva de escuelas, de centros de investigación y laboratorios, y la ausencia de servicios asistenciales, protección médica, comedores o transporte, tanto para profesores como para estudiantes. En tal sentido, exhorta a mantener abierta y en resistencia la universidad, a tratar de mantener operativa las dependencias universitarias en la medida de lo posible, a reorganizar los horarios para facilitar el traslado de alumnos y trabajadores y a apoyar las gestiones de las autoridades para conseguir recursos financieros, así como las justas protestas que adelantan los gremios. Es interesante el término utilizado por el documento del Consejo Universitario de la ULA, colapso. En la primera acepción que nos da el diccionario de la Real Academia Española, significa destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc. En ese sentido, el término proviene del verbo latino labor o lapsus, que significa deslizarse, dejarse caer, desmayar, desfallecer. En español, cuando algo colapsa, es porque todos sus elementos caen, se derruman, se desploman conjuntamente. No deja de llamar la atención el hecho de que el documento califica el colapso universitario como algo inducido, es decir, que tiene una causa eficiente. En realidad, el documento lo que hace es declarar una situación que los universitarios venimos viviendo y de la que venimos advirtiendo desde hace muchos años. La asfixia financiera ha hecho que los centros de investigación, los laboratorios y las bibliotecas se hayan reducido a niveles casi inexistentes. Las computadoras y los equipos tecnológicos se encuentran casi todos inoperativos. La bibliografía está desactualizada. Los laboratorios son equipos sin reactivos. La protección social es casi inexistente. Prácticamente no hay atención médica dentro de las universidades. No hay transporte. No hay comedores para no ir tan lejos. Cuando todos los países intentan proteger a sus estudiantes, en Venezuela pareciera que fuesen perseguidos. La precariedad de los sueldos unido a la hiperinflación ha hecho que profesores y demás personal hayan renunciado o estén dispuestos a hacerlo en búsqueda de mayor caridad de vida en el extranjero o aún en el país. Incluso los estudiantes han emigrado o simplemente no han podido seguir estudiando ante las adversas condiciones. Hoy se estima que la deserción estudiantil está rondando entre el 60 y el 70 por ciento para un país que en la cuarta república tenía analfabetas, pero de una manera tremenda en la cuarta república era catalogada por una muy buena educación que se vivía en Venezuela. Los pasillos de las facultades se encuentran solos, mientras en los departamentos se hacen reuniones de emergencia para reorganizar la carga docente con los pocos profesores que quedamos. Ante este paisaje no parece exagerado el término utilizado por el consejo universitario. La Universidad de los Andes, la única casa de estudio superior del país junto con la UCB, con una historia de más de dos siglos en Venezuela, ha sido desde siempre una de las principales universidades del país. Siempre ha liderizado los índices de excelencia académica y durante años ha ocupado los primeros lugares entre las mejores universidades de América Latina. Sus aportes al país en formación de talento y desarrollo tecnológico y humanístico son constatables por todas partes. Permitir su cierre, así como la de otras universidades nacionales, cuyo estado no es mejor que el de la ULA, significaría uno de los peores crímenes de la historia de la educación venezolana. Su enconado desmantelamiento y subsecuente deterioro nos recuerda lo vivido años atrás por otra prestigiosa institución venezolana, PDVSA, con terribles consecuencias que ya hoy en día todos conocen. Miles de talentos académicos tendrían que emigrar a otros países, sumándose a los que ya se han ido y llevándose su experiencia y conocimiento a otras tierras lejanas. Decenas de miles de jóvenes estudiantes en Venezuela quedarían sin futuro, y el país sin una generación de relevo. La pérdida de miles de años de conocimiento acumulado terminarían por sumir a Venezuela aún más en la miseria y la barbarie. Esto es lo que tenemos que pensar todos los venezolanos el día de hoy, cuando vemos cómo la universidad se queda vacía, cómo las almas mater se están convirtiendo en ánimas, ánimas sin sentido, ánimas sin vida, ánimas con solamente deseos e intenciones de hacer algo, que por mucho que nosotros como maestros, como educadores, queramos tratar de financiar una institución como esta, y de levantarla, así sea en nuestros hombros, es algo muy difícil, que se le pida al personal que haga un sacrificio más allá del que estamos haciendo. Como profesor lo digo, profesor universitario por muchos años en Venezuela, se lo digo con toda conciencia al venezolano, estamos acabando con los profesionales, estamos acabando con los maestros, estamos acabando con la educación, con lo más importante del ser humano. Hay que despertar Venezuela. Este es mi llamado a Venezuela. Este es mi llamado a despertar. Este es mi llamado a que no dejemos que se nos caiga esta situación que tanto necesita el reaccionar de padres, de padres, de hijos, porque Venezuela necesita tener la misma, o mejor aún, la calidad universitaria de las naciones potencias. Si no invertimos en la educación venezolana, no somos nadie. Es triste y lamentable, pero eso es una realidad que está tocando las coyunturas más fuertes del ser humano. Les hablo como siempre, su hermano y amigo, filósofo 777. Déjame tu comentario en la caja de comentarios, pero vamos a tratar de que Venezuela despierte, porque nuestras casas, nuestras almas mater lo necesitan. Bendiciones para todos. Suscríbete si no te has suscrito. Gracias. Gracias. Gracias.